Muy bien, ahora sí, lo vamos a recibir a él. Está Marcelo Zuller con nosotros. Marcelo, ahí te veo. Marina Calabré, Los Confrontados, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Muy bien. Buenas tardes acá, ya terminando el día laboral. Muy contento de volver a escucharlos. Bueno, qué suerte. No sé si pudiste ver, anteayer estuvo Silvia, ayer estuvo Guido, ambos se refirieron a vos. Más Silvia que Guido, en realidad. Y bueno, sabemos que hay una cuestión de sucesión todavía sin resolver entre ustedes, entre los hermanos, a partir de la muerte de tus padres, ¿no? Sí, no, no, obviamente. Mira, yo sé un montón que ni los veía ni los escuchaba, ¿no? Porque después de... A ver, después de la última reunión que tuvimos para vender la casa y ponernos de acuerdo, fue la última que nos cruzamos los cuatro, ¿no? Tengo buena relación con Norma, eso sí, porque es la que está manejando el tema de la sucesión, que lo está llevando muy bien. Y después, bueno, los vi ayer, que la verdad me pareció... Bueno, para mí es normal lo que hacen, hablando de la vida nuestra y de entre ellos, y de lo que vivieron y de lo que vivimos. Pero bueno, a mí no me cayó muy bien, porque, o sea, yo no lo haría televisivo, o sea, sacar los trapichos al sol. Pero bueno, ellos hacen su forma de manejarse... Lo que pasa es que Guido ayer lo que dijo, que tiene que ver justamente con lo de la sucesión y a lo que estabas mencionando recién, que fue la última vez que se dieron los cuatro, es que, bueno, él puso mucho dinero en esa casa, muchos dólares, para pagar una hipoteca de Silvia, y que claramente le corresponde, o le correspondería más parte de la casa a él, porque él fue el que salvó la casa. ¿Esto es así? ¿Cómo más parte? No, la casa se va a repartir por iguales partes, o sea, después eso... Pero son cosas que ahí es lo que yo digo. Eso lo está manejando todo Norma, y bueno, llegará el momento de que se venda la casa y se hablará de ese tema. No sé quién es... Dice Guido que él puso mucha plata, que él le salvó la casa a tu papá. Sí, porque se había hipotecado por una deuda de Silvia, dijo. Ah, bueno, pero eso ya no lo sé. Yo lo único que sé es que la casa está a nombre de mis padres, que ya no están más, entró en sucesión, y si se vende la casa, se va a repartir entre los cuatro por igual. Ahora, si hay algún papel, o hay algo que puede hacer que alguien le deba, o tengamos que poner más plata para darle a algún hermano que ayudó en su momento, se hará, pero eso se hablará en el momento justo del día de la venta de la casa. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. Marcelo, quiero... ¿Cómo estás, viejo? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Tanto tiempo. Ayer, Guido dijo cosas muy fuertes de tu hermana, pero muy fuertes que, con buen temperamento, Marina y los chicos en el piso trataron de frenarlo. Ahora, Guido, ¿dice la verdad o miente? Mirá, te voy a decir algo. Acá nadie miente. Son todas verdades. Lo que pasa es que todos tenemos un muerto en el ropero de la familia. Entonces, hasta yo mismo, yo creo que tengo un cementerio, yo tengo un muerto en el ropero de mi casa. En esa casa se han vivido un montón de cosas en las cuales algunas se dieron a la luz, otras no. Pero para mí no es el lugar, ¿no?, para decirlo en la televisión. Lo que pasa es que se está cerrando un ciclo genial en todo, ¿no? Es como que es una historia, ¿viste?, atrapante la vida que vivimos, la familia, lo que hicimos. Y bueno, yo lo estoy cerrando ese ciclo familiar. Yo ya no quiero más eso. Yo viví cosas hermosas con esa familia, con mis hermanos, porque los considero mis hermanos, pero yo es como que cierro un ciclo de vivir con ese aprecio que para mí fue hermoso y lo sigo respetando, pero yo arrancó un ciclo nuevo. Por eso mismo, mirá que justo que me viene todo esto, que yo la semana que viene estoy lanzando un screen, ¿no?, muy lindo, hecho con mucho respeto, en el cual voy a contar la verdadera historia de los Zuller, porque hay que contar las cosas lindas, lo malo, lo bueno, lo malo. Y me parece que es el momento que hable yo. Ahora, Marcelo, perdón, Gus, ahora que decís. No, no, pero lo quería decir porque estoy saliendo, ¿viste?, de todo esto y arrancando mi vida nueva, ¿no? Va a estar muy bueno. Pero me parece que es el momento ideal. Ahora después, lo que digan ellos y que se saquen esos trapitos al sol, yo sé mucho. Marcelo. Bueno, no quiero estar en el medio de ellos. Es un problema de ellos lo que se digan. Marcelo, hubo acusaciones cruzadas muy fuertes entre Silvia y Guido por los últimos años de vida de tu mamá. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo creo que, mirá, sobre lo que pasó con mamá, no se olviden, chicos, que a mí me sacaron con una denuncia de golpes, en lo cual jamás estuvieron los golpes porque jamás estuvo la denuncia de golpes. Sí, obviamente, insultos, agravio y me hago cargo y vuelvo a pedir disculpas nuevamente televisivas por esa noche trágica de tantos insultos y amenazas. Bien, después a mamá se la llevaron. A mí me sacaron de casa, yo quedé en la calle, se la llevaron. Sé que estuvo un tiempo enorme, sé que estuvo con Marilín, sé que estuvo con Guido. Ahora, lo único que sé que yo la vi a mamá una semana, un día, perdón, cuatro días antes, 40 minutos, en la casa de una vecina la vi a mamá después de casi un año y medio, y después la volví a ver en el internado allá y a los cuatro días falleció. Ahora, Marcelo, sobre este tema, ¿no? A mamá se la llevan un 2 de septiembre de casa, lo más bien, la noche, el día anterior de la discusión y todo. Nunca más la trajeron. ¿Qué pasó con mamá? ¿Quién la cuidó? ¿Qué medicamentos le dieron? Eso ya es un problema del... ¿Sabés, Marcelo, que está sembrando el mismo manto de sospecha que Silvia? Silvia apuntó contra Guido. Después están los tres por un lado contra Guido. ¿Pero quién mató a la madre entonces? No, 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 yo lo digo. Bueno, Silvia no dijo que la había matado, ni mucho menos. Esto como todo. Claro. Chicos, chicos, yo estuve... Papá falleció en mi habitación y nunca se dijo nada que yo lo maté a papá, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasó con mamá si yo no la pude ver más? Porque tenía una perimetral con ella, con mis hermanos y con la casa. O sea, yo no... O sea, ¿qué pasó? Y ellos tendrán que el día de mañana, cuando se vayan de acá, tendrán que hablar con mis viejos arriba y dar explicaciones. Creo que ellos solo saben qué pasó con mamá. Yo siempre fui a verla, 25, eran 40 minutos por reloj, fue. Después la fui a ver a la clínica y después la vi al día siguiente agonizando y llegué a 9 menos 5 de la mañana y falleció a 9 menos cuarto, mamá. Marcelo, la verdad es que la historia de los Zulares es inabarcable. Lamentablemente, lamentablemente se nos terminó el programa, pero te queríamos escuchar. Y bueno, estaremos pendientes de lo nuevo y de tu versión de la historia. Bueno, Mari, te puedo pedir antes de que se vayan, quiero decir que lo estoy pasando bárbaro, que sigo laburando a full con concentradito. Quiero mandar un beso gigante a Olga, que es la abuela de mi hijo, que lamentablemente Oscar, mi ex suegro, falleció de COVID. Y bueno, es un homenaje, un despido. Que Dios lo tenga en la gloria, que ha sido un compañero bárbaro. Y a todos mis seguidores, que es marcelosuller.kei, por Instagram. Y en dos fines de semana, si Dios quiere, si quieres saber la verdad de la historia, que me vea. Te despido y nos despido porque estamos recontrapasados.